Claro, y como vimos, el Instituto Nacional de Estadística se entregó la inflación correspondiente a agosto, que registró una variación de 0,3%, levemente por sobre lo esperado, y que acumula así en el año un 3,4% y 4,7% el IPC en los últimos 12 meses. Vamos a ver los alcances de este dato, para eso estamos con Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y OpenBBK. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tu lectura con respecto a este dato de IPC, y obviamente no solamente la foto del minuto de agosto, sino lo que hemos tenido hacia atrás. A ver, en particular creo que el mes de agosto, en términos económicos, va a ser un mes bastante particular. Nos va a sorprender en forma positiva la actividad económica, estimase que tuvimos del 4,2%, y también nos sorprendió en este caso la inflación de un 0,3%, que esperábamos el mercado en general un 0,2%, pero obvio que, ojo, que acá hay un tema no menor, que lo estábamos hablando fuera de cámara, este impacto que va a tener, ¿no es cierto?, la nueva tarifa eléctrica que va a empezar, ¿no es cierto?, a regir en el mes de septiembre, que nuevamente debería impactar con fuerza al IPC. Que lo mencionó el Banco Central en el informe de política monetaria de septiembre y el anterior también. Exacto, salió en junio, ¿no es cierto? En junio ya decía, ojo. Yo creo que efectivamente el IPOM de junio traía las malas noticias del crecimiento económico de este año, traía la mala noticia de la postergación de la llegada a rango meta de la inflación del Banco Central, y este IPOM, ¿no es cierto?, que conocimos esta semana, venía con la mala noticia de este problema estructural de crecimiento económico, que apunta a un 1,8% en los próximos meses, o sea, en los próximos años, el punto es que hoy día el mismo ministro Marcel tomó cartas desde Europa hablando con respecto al tema, y también, ¿no es cierto?, esta noticia que nos está impactando de forma negativa, bueno, y nos sorprende, ¿no es cierto?, con el IMASEC muy particular, pero como lo vimos, ¿no es cierto?, cuando tuvimos una muy mala cifra de IMASEC durante el mes de junio, que lo vimos, ¿no es cierto?, el mes pasado, hay que poner el paño frío, no es ni el peor país del mundo porque tenemos un IMASEC negativo, ni tampoco nos transformamos en potencia económica mundial por tener un buen IMASEC durante este mes. Hay que verlo, no sé, con su globalidad, y efectivamente yo creo que estamos en un periodo en donde tenemos que empezar a ocuparnos, a salir de elementos para darle mayor fuerza a la reactivación económica. Voy a ir a ese punto, pero para abordar lo que estábamos comentando de la inflación. Agosto 0,03, ahora septiembre, que es ya una tradición, digamos, así como las fiestas patrias, que septiembre tenga un IPC alto, porque sube los precios de la gran mayoría de los productos, las benzinas bajaron, es una buena noticia, y se va a mantener así. Pero el tema de la luz podría impactar fuerte, ¿no? Sí, claro. De hecho, una de las primeras cosas que nos metimos, uno entró en el mundo económico cuando tuvimos esta noticia 0,03, era, bueno, ¿qué pasó con esta notificación del incremento de la luz que viene para los próximos meses? Hay que recordar, ¿no es cierto?, que el mercado eléctrico es un mercado regulado, por ende, se fija por ley, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Energía, que termina, ¿no es cierto?, finalmente notificando los incrementos de los costos energéticos. Y, lamentablemente, no alcanzó a entrar dentro de este mes de agosto, y por ende, si ya el mes de septiembre del año pasado tuvimos una inflación del 0,7, no nos debería sorprender, ¿no es cierto?, tener una inflación cercana al 1 y un poco más de un punto, ¿no es cierto?, para el mes de septiembre de este año, tomando en incidencia lo que tú decías, la actividad económica del mes, ¿no es cierto?, y en forma paralela también este incremento de la energía que obviamente va a pegar fuertemente en los hogares chilenos. Ahora, Alejandro, en términos de política monetaria, esto mirando agosto, mirando septiembre, ¿puede de alguna manera cambiar lo que es la mirada del Banco Central? Pregunto por lo que fue la decisión de hecho esta semana de reducir en 25 puntos base la tasa de interés, ¿o ya está internalizado, digamos, esto? Yo creo que está internalizado, en mayo inclusive pensé que hasta la podría haber mantenido la tasa de interés, de hecho, había estado en opinión de hoy día, pero... A la guayte aprovechando la fecha de lo que sucedió en septiembre. Exacto, el promedio, ¿no es cierto?, hablaba de la expectativa, de la encuesta de expectativa económica, en la cual también tengo el honor de participar, hablaba, ¿no es cierto?, de una baja de un cuarto de tasa, de un cuarto de punto, 0,25, yo era más partidario de mantenerlo, y sobre todo cuando tuvimos una muy buena noticia de Masek, ¿no es cierto?, a lo mejor no era descabellado el pensar, ¿no es cierto?, en mantener la tasa en este sentido. Con respecto a la economía, tenemos que recordar que hoy día, todavía con la tasa que tenemos, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, un movimiento económico contractivo, voy a decir hoy día, todavía es caro el acceder al crédito, y por ende hay menos dinero circulando, y por ende hay menos actividad, y deberíamos tener cuidado. Yo creo que en general, el Banco Central ha sido súper cauto, ha sido ágil y cauto, yo creo que ágil en el minuto que fue uno de los dos, tres bancos centrales dentro del mundo, que tuvo una alta agilidad para subir las tasas, cuando amiguitaba por el efecto de la pandemia, para poder mantener acautada la inflación. De hecho, la Reserva Federal, Jerome Powell, el presidente del FETS, no digamos que se arrepiente, pero sí mostró que deberían haber sido más activos, digamos, en eso. Exacto, yo no recuerdo si fue Brasil y nosotros, o nosotros y Brasil, por lo menos en el cono sur. Entonces, a mí me tocó, tuve el honor de participar en una reunión con Felipe y con Rosana Costa, dentro del Banco Central, allí yo explicaban que, no porque hubiese un par de brotes verdes, como se hablaba, automáticamente iban a bajar la tasa, o le iban a subir. Yo creo que esto, en general, se busca que haya un movimiento mucho más estructural para las tasas, y yo creo que, de alguna manera, si bien esta noticia del costo energético pegó en el Banco Central, al punto de que salieron en el IMPOM de junio a hablar que se iba a posponer esta actividad económica, también yo creo que hay mucha cautela en Felipe Césped y en Rosana Costa, y el equipo también que compone el Banco Central, en mantener una política súper seria. O sea, vale decir, no porque haya una mala noticia en un mes, o porque haya una buena noticia en el mes siguiente, va a haber un cambio muy brusco en el sitio de los paribus, que están considerando ello para generar modificaciones en las políticas públicas y económicas. Ahora, yo lo conversaba con otro entrevistador antes de la mañana. Hablamos de que la inflación, si lo medimos con respecto a dos años, hace dos años, digamos, ha bajado. O sea, antes estaba en dos dígitos, ahora está en un 4,7%. Pero muchos te dicen, ya, pero esto yo no lo veo. Voy al supermercado y veo el mismo precio, quizá un poco más. ¿Cómo entender y cómo explicar, digamos, al consumidor esta situación? De que finalmente tiene un promedio que ha mostrado una caída, un descenso en la inflación, muy buena noticia, pero que en una serie de productos, categorías, no se nota tanto. Fíjate, Nico, que cuando uno empieza a digregar la información, efectivamente, todos tenemos la misma sanción, los que somos dueños de casa y vamos a un cierto supermercado, nos encontramos con esta misma sensación que los productos están más caros, hoy día cuesta cada vez más plata llenar el carro supermercado. A mí me increpan, ¿a dónde que bajó? Bueno, son los datos. O sea, son los datos, pero obviamente, ojo, y que aquí hay una gran diferencia, yo creo que muchas veces la gente mal entiende el proceso. Una cosa es, cuando yo freno un proceso inflacionario, significa que los precios dejan de subir. Claro. ¿No es cierto? A una menor velocidad. Exacto. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de bajas de precios, hablamos de una deflación. Entonces, hoy día, cuando hablamos, ¿no es cierto?, que se ha ido atenuando el incremento, ¿no es cierto?, se ha ido atenuando el proceso inflacionario, significa que los precios suben, pero están subiendo con menor fuerza. No significa que, si antes yo estaba comprando, ¿no es cierto?, un kilo de carne a 10 lucas, no significa que porque se atenuó la inflación, lo voy a comprar a 9.000. No, al contrario, significa que a lo mejor lo voy a comprando de 1.000 o de 1.200 en los próximos meses, porque este efecto, ¿no es cierto?, exactamente, no vamos a volver a bajar los precios, significa que sería un proceso deflacionario y cuando tengo un proceso deflacionario significa que hay anomalías estructurales en un país mucho más profundas, pero significa que la persona que vende los productos para que no entiendan la casa, no lo está vendiendo y dice, ah, chuta, como no estoy vendiendo nada, voy a tener que bajar violentamente los precios para la gente efectivamente estimular a la compra. Ahora, y tiene que hacer el match con el costo que se le significa vender. Exactamente, y tenemos también, por otro lado, Nico, que muchas veces cuando uno hace este análisis va quedando en el tintero este concepto del valor del tipo cambio. Hay que recordar que el tipo cambio, ¿no es cierto?, pre-estallido social lo teníamos en la vecindad de los 620 y durante, ¿no es cierto?, tuvimos pique durante el mes de diciembre sobre los 900 pesos, pero después había bajado y hoy día ya se ha posicionado, ¿no es cierto?, un tipo de cambio en la vecindad de los 950 pesos. De hecho, lo veo aquí en 944. 944, tuvo un pico hoy día 949, 950, ¿no es cierto?, y después empezó un poco de tenor. Pero el tema es que sobre los 930 ya se perpetuó. Entonces, obviamente, todos los productos que son importados, hay que recordar que Chile es una de las ocho economías más abiertas del mundo en términos de tratado de libre comercio. Por ende, cuando yo importaba, en cierto, un vaso, ese vaso me costaba, a un dólar eran 620 pesos antes del estallido social y yo solamente por efectos cambiarios son 950. y yo siempre me acuerdo hace años, y no tan lejanos, pero hace años, uno veía el dólar a 500 pesos y decía, ah, bueno, el dólar, 500 pesos, me cuesta esto y decía, por 500 y era más fácil hacer la paridad. Partido por la mitad. Partido por la mitad. Después, en un minuto, llegamos a 1050. Exacto. Y hace 3 años, 1050. Y durante mucho tiempo, la lógica de la persona que trabajaba con producto importado era el dólar a la lucas. O sea, yo compraba un producto de 500 o a 600 y lo vendía a lucas. Para tener un margen de ganancias que hablaba, ¿no? Entonces, obviamente, hay un efecto también del tipo de cambio que se ha ido perpetuando, se ha ido debilitando la economía en ese sentido. La economía chilena, cuando yo hablo, un dólar en la desigualdad de los 940 pesos, significa que es una economía que es más pobre en comparación a la moneda americana como indicador. Y también hemos tenido este proceso inflacionario no solamente en Chile, sino que lo hemos vivido en Europa, lo he vivido en Estados Unidos. El señor Powell recién de la Fed salió a hablar que por fin van a empezar a bajar las tasas durante el mes de septiembre. Yo lo denomino como el efecto long COVID dentro del mundo económico, ¿no? O sea, hemos seguido con un efecto indeseado y también es muy difícil de manejar con respecto al efecto inflacionario. Entonces, ahí está la complejidad de poder analizar estos procesos y debemos recordar además que durante el mes de enero también entró en vigencia en Chile la nueva encuesta de consumo familiar. ¿Vale decir, para que la gente no entienda, la nueva medición del IPC? El INE lo que hace efectivamente, dice en qué gastamos la plata de los chilenos todos los meses, ¿no es cierto? Para poder, en base a eso, calcular qué porcentaje tenemos, 13 divisiones, ¿no es cierto?, entre los cuales está desde la televisión por streaming hoy día, ¿no es cierto?, a la gasolina o las vías energéticas que antes no estaban, hoy día se están considerando. Entonces, obviamente, también estamos con un escenario nuevo que se ajusta a la realidad de los chilenos, pero que obviamente también cuando lo comparo con el año anterior también tengo un par de diferencias que también tenemos volver un poquito al tema del crecimiento y obviamente en una semana marcada por los datos, por las proyecciones económicas de parte del Banco Central y de hecho hay un dato que no es menor y hay que tenerlo bien en consideración, el PIB tendencial, el PIB a largo plazo, digamos, al 2035, si no me imagino, si no me equivoco, 1,8%. ¿Cómo leer eso? Porque muchas veces nos quedamos con el rango de tanto y tanto este año, el próximo, el subsiguiente, pero aquí a largo plazo se está proyectando un crecimiento bien paquito. Es preocupante, la verdad que es preocupante, creo que en Chile hemos estado muchas veces dando una vuelta en el círculo sin tomar decisiones de elementos importantes que de alguna manera le entreguen mayores niveles de certeza, lo hemos hablado también en este espacio, Chile hoy día requiere de certezas jurídicas, de certezas reales para poder invitar a los inversionistas a nuestro país y también para que el inversionista local también nuevamente se reentusiasme con la economía y empiece a invertir. Seguimos discutiendo, ¿no es cierto?, si bien hasta el año pasado había tres grandes focos que era la reforma en el proceso constituyente, después teníamos la reforma tributaria que hoy día seguimos hablando ya no sabemos qué nombre ponerle pero sigue siendo una reforma tributaria a lo mejor pacto fiscal, ¿no es cierto?, con algunas derivaciones y tenemos todavía la reforma previsional que llevamos más de 10 años discutiendo, entonces obviamente son elementos que traen impactos súper potentes con respecto a la inversión de alguna manera y esto no es un castigo a un color político del gobierno de turno sino que simplemente el inversionista dice yo quiero tener clara la regla de ver cuál va a ser mi rentabilidad, mi negocio antes de poner la lucas si no, lo que hago yo, si tengo incerteza en la economía chilena bueno, a lo mejor me llevo estas mismas lucas me las llevo en la economía argentina o en la economía colombiana que a lo mejor puede ser menos atractivo inclusive como país, como riesgo país, etcétera, pero tengo clara en las reglas del juego yo creo que día para poder generar este cambio tendencial que también lo hablaba el ministro Marcel y también lo hablaba la presidenta del Banco Central Rosana Costa de concentrarnos en la productividad tenemos que ser, ¿no es cierto? que como país ser más productivo y se involucra por un lado generar reglas del juego claras tenemos que de una vez por todas zanjar la discusión previsional zanjar la reforma tributaria y comprometernos que de aquí a un periodo no menor de tiempo se van a mantener estas condiciones digamos una veda legislativa al respecto por ponerle un nombre de hecho no nos olvidemos Nicolás que el gobierno de la presidenta Bachelet número 2 el segundo gobierno del presidente Piñera el primer el régimen del presidencial ahora del presidente Boric todos han venido a la mano con reformas tributarias entonces significa que se le va encareciendo un poco al mundo empresarial el funcionamiento esto no se trata insisto de un color político sino que simplemente es no tener reglas claras y eso obviamente afecta de forma muy negativa a la inversión y la inversión tenemos que entender que es el corazón del crecimiento económico la inversión genera crecimiento económico el crecimiento económico genera oportunidades laborales oportunidades laborales significan mejores sueldos y mejores sueldos significa mejor bienestar y mejor calidad de vida eso es absolutamente lineal por último ahí pega más que nunca la situación interna que los shocks externos yo creo que es una mezcla yo creo que principalmente el sector financiero en el cual me toca también desempeñarme se ha visto mucho más afectado por la nueva normativa de la transmigencia de Basilea 3 y por otro lado las tasas de referencia del banco de la FED el homónimo del banco central en Estados Unidos que hace que las tasas de largo plazo estén cara y en la medida que eso empiece a bajar yo creo que automáticamente también deberíamos esperar un mejor rendimiento y estaría pasando lo mismo también la economía yo creo que hoy día hay un 50 y 50% de componentes locales y externos que están afectando el rendimiento de la economía pero creo que hoy día todo el mundo económico deberíamos abocarnos en cómo poner el foco en hacer trabajadores más productivos y entregarle mayores certezas a la economía chilena para efectivamente modificar este mal dato de PIB tendencial de 1,8% que de verdad es súper precario y es súper bajo no solamente para nosotros sino para las nuevas generaciones profesionales que vienen al mercado Alejandro Urzúa como siempre un placer gracias por acompañarnos y actualizarnos toda la información no muy por el contrario gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen fin de semana te vaya muy bien nos vemos igualmente gracias 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 ¡Gracias!